Vengo a ti sediento por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón con tu lluvia, oh Señor En tus brazos quiero descansar, tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Música Vengo a ti sediento por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón con tu lluvia, oh Señor En tus brazos quiero descansar, tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Precioso, precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo O a los Zamorano Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre de Cristo Tu nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levanta, amado Señor Levanta, amado Señor Levanta tus manos al cielo Tu nombre de Dios Tu nombre de Cristo Levanta tu voz y dilo El nombre de Cristo Tu nombre de Cristo Tu nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levanta, amado Señor Levanta tu nombre de Cristo Cuando tú vienes a su presencia Él te llena como nadie más Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo Donde quiera que estés Y le digas conmigo al Señor Te necesito Señor Te anhelo Más que la vida misma Señor Es mi delicia estar en tu casa Encuentro refugio bajo tus alas Dichosos te alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida aquí Gustar un momento De tu sonrisa Vale más que un tesoro Más que una vida Sí Dichosos te alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Amén 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 Deseo Deseo Me muero Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Aquí Más que Más que un tesoro Yo me muero Marca aquí Señor Más que un tesoro Más que un tesoro Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, sí, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, sí, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, me busco, me vuelvo, permaneceré toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, me vuelvo. Permaneceré toda mi vida aquí. 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 Quiero darme unannya. Toda mi vida aquí. Toda mi muerte. Toda mi vida. Toda mi vida. Toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida Anhelo, deseo, me muero por estar contigo Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí Amén Puedo conseguir todo lo que soñé Conquistar el mundo, bienes y riquezas Puedo conquistar vidas y corazones Y hacer mi historia Construirme un castigo Con mis propias manos Más la vida de nada vale Si yo no vivo para Dios Cantar y contar sus obras Y ser siempre fiel a su llamar Y vivir bajo su voluntad Puedo conseguir todo lo que soñé Conquistar el mundo, bienes y riquezas Puedo conquistar vidas y corazones Escribir mi historia Escribir mi historia Construirme un castigo Con mis propias manos Más la vida de nada vale Más la vida de nada vale Si yo no vivo para mi Dios Cantar y cantar y cantar Cantar y contar sus obras Y ser siempre fiel a su llamar Y ser siempre fiel a su llamar Y vivir bajo su voluntad Y vivir bajo su voluntad Ah, ah, ah La sabiduría de nada vale Si yo no vivo para mi Dios Cantar y contar sus obras Y ser siempre fiel a su llamar Y vivir bajo su voluntad No es la vida de nada vale Si yo no vivo para mi Dios Cantar y contar sus obras Y ser siempre fiel a su llamar Y vivir bajo su voluntad No es la vida de nada vale Quiero buscarte más No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Quiero adorarte más No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Oh, Jesús Jesús, yo no puedo Si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión Gloriosa de tu majestad De tu majestad Enamorado de tu presencia Ese es mi deseo Señor Señor Quiero adorarte más Jesús No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Alza tu voz Dile conmigo al Señor Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo Si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura Y la hermosura de esta dimensión Gloriosa De tu majestad Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo Si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión Gloriosa Que tú me das Alza tus manos Señor queremos venir a tu presencia Todos los días Queremos ir a esa presencia gloriosa tuya Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo Si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa De tu majestad De tu majestad Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Mi Jesús, yo no puedo Si no estás Enamorado de la gloria de tu rostro Y la hermosura de esta dimensión gloriosa Que tú me das Quiero buscarte más No hay otro anhelo Cuando la tristeza y el dolor Ha llegado a tu vida Y no quieres continuar Sientes que ya todo se acabó Que ya no hay salida Ya no hay solución Confía Dice el Señor Estoy contigo En el dolor Levanta Tus ojos al cielo Y mira que yo Contigo estoy Confía en Dios Confía en Él Y en su palabra Que te sostendrá Confía en Dios Confía en Él Y en su palabra Que te sostendrá Solo ten fe Que Él lo hará Todo lo que ha prometido Lo cumplirá Solo ten fe Él lo hará Todo lo que ha prometido Todo lo que ha prometido Lo cumplirá Confía Confía Dice el Señor Estoy contigo En el dolor Levanta Levanta Tus ojos al cielo Y mira que yo Contigo estoy Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios Confía en Él En su palabra Que te sostendrá Confía en Dios Confía en Dios Confía en Jesús Confía en Él Confía en Él En su palabra Que te sostendrá Lo declaramos, lo confesamos Hemos creído a tu palabra Señor Creemos en tus promesas Dios Sé que lo cumplirás, lo que nos has prometido Confía en Dios, confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en Dios, confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en Dios, confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en Dios, confía en Él En su palabra que te sostendrá En su palabra que te sostendrá Confía en Dios, confía en Él Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma Se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Por el poder de tu Espíritu Santo Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual 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 Vengo otra vez De nuevo en mi oración Pidiéndote a gritos Que perdones cada falla, cada error Escucha por favor Jesús Otra vez Aquí en mi habitación Pidiéndote perdón Quiero entrar en tu presencia Por un momento daría De sentirme cerquita de ti Por un momento daría De sentirme tan cerca de ti Jesús En tu lugar si quiero estar Solo permíteme Solo permíteme Yo quiero sentirme abrigado En tu presencia Solo permíteme Jesús Que todo cual sea en el costón Entre tus brazos muy seguro Que todo cual sea en el costón Que todo cual sea en el costón Que todo cual sea en el costón Solo permíteme Que todo cual sea en el costón Otra vez Aquí en mi habitación Pidiéndote perdón Quiero entrar en el costón Quiero entrar en tu presencia Por un momento daría De sentirme cerquita de ti De sentirme cerquita de ti Jesús En tu regazo quiero estar Solo permíteme Jesús Yo quiero sentirme abrigado En tu presencia Solo permíteme Jesús Jesús Que todo cual sea en el costón Entre tus brazos muy seguro Se sintió Solo permíteme Solo permíteme Solo permíteme Mi amado salvado Solo permíteme Solo permíteme Solo permíteme Solo permíteme Escucharte y ser feliz Escucharte y ser feliz Solo permíteme Hoy te puedo ver Señor Y hoy te conozco Te siento Te siento dentro de mi corazón Señor Sé que eres real Por el amor que siento en mi Puedo declarar Puedo declarar Señor Hoy te conozco Si no te pones No podía no Comprende cómo me puedes amar si ni te podía ver Muchas veces intenté encontrarte y ser feliz De un lado a otro caminé hasta que un día comprendí Que tú siempre, Padre, has estado ahí Siempre he sido yo el perdido y tú me encontraste a mí Y hoy te conozco, hoy te puedo ver, Señor Y hoy te conozco, te siento dentro de mi corazón Sé que eres real Que el amor que siento en mí me entendece a ti, Señor Y hoy te conozco, hoy te puedo ver, Señor Y hoy te conozco, te siento dentro de mi corazón Y sé que eres real Y el amor que siento en mí me puedo declarar, Señor Hoy te conozco, hoy te conozco, Dios Hoy te conozco, Dios Y hoy te conozco, Dios Hoy te conozco, hoy te puedo ver, Señor Y hoy te conozco, hoy te conozco, Dios Y 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 hoy te conozco, Dios Hoy te conozco, Dios Y hoy te conozco, Dios Y hoy te conozco, Dios Y hoy te conozco, Dios Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Y hoy te conozco, Dios 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 La vida es banal, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Aquí estoy en la mañana y en la noche. Aquí estoy en tu reír y en tu llorar. Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy como estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un elco y no encuentras la verdad. Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un elco y no encuentras la verdad. Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un elco y no encuentras la verdad. Aquí estoy en tus problemas y tu llanto, cuando ríes, cuando lloras. Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un elco y no encuentras la verdad. Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un elco y no encuentras la verdad. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un elco y no encuentras la verdad. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un elco y no encuentras la verdad. Yo, esta canción va dedicada pa' tú el que me escucha, pa' aquel hermano que no aguanta su lucha. Se van las fuerzas y la presión es mucha, pero en tu barca Jesucristo te escucha. No tengas miedo, hombre de poca fe, que aunque no veas salida obrando está él. En la tormenta tus ojos van a ver la manifestación de su inmenso poder. Tú estás dotado de un espíritu guerrero, puede venirse el mundo pero tu fe te acero. Sigue confiando, ganarás esta batalla aunque se te levanten miles de murallas. Jesús no dijo que era fácil el camino, pero sí dijo que siempre estaría contigo. Y aunque en el mundo tuvieras mil aflicciones, en él tendrías mil y una soluciones. Dios te asegura pasarás al otro lado, vas a ver el poder de Dios manifestado. Y aunque tu noche se torne muy oscura, sonríe que tu victoria está segura. Y aunque no le puedas ver, nunca dejiste creer. Siempre él permanece fiel y su promesa cumplirá. Y aunque no le puedas ver, nunca dejiste creer. Siempre él permanece fiel y su promesa cumplirá. Él me exijo de hombre para arrepentirse. Hijo de hombre para mentirte. Si él lo dijo, no fallará. Su palabra seguro se cumplirá. Si se levanta y sembra a veces la marea. Si con mucha fuerza el viento azota tu barca. Divia tu espíritu, que solo crea. Que Jesucristo toda tempestad la calma. Hoy yo declaro que Dios te sustentará. Así es, y que el aceite en vasijas no escaseará. Más, no morirás, sino que vivirás. Y contarás las obras de Jehová. Y aunque no le puedas ver, nunca dejiste creer. Siempre él permanece fiel y su promesa cumplirá. Y aunque no le puedas ver, nunca dejiste creer. Siempre él permanece fiel y su promesa cumplirá. ¡Suscríbete al canal!